Una cachucha distingue el porte de mi estilo, sencillo el amigo Bajeando de un deportivo, no importa el motivo, estrenaré lo mío Porque la vida es muy corta y quiero disfrutarla gozando a mi modo Y más cuando coronamos que truene la banda, porque ando contento Me apudo a quilar, no se vayan a enredar, soy el que maneja rutas Buenamérica y Andalas me verán Siempre a mi lado una dama, es una chulada, por cierto es mi reina Y aunque no soy de detalles, voy a revelarle, mis ojos son de ella En esta vida hay traiciones, altas y bajones, pero ella bien firme Por eso he superado, gente del pasado, que se me alejaron, me vieron jodido No había centavos, hoy lo que prefiero es gozarla en la playa y mi Barbie brillando Con los gringos no se juega, me asomé pa' afuera y estaba rodeado Rápido cambié de atuendo, ya me había rapado y me había enterbolado Por sus narices pasaba, y así me fugaba, sereno a mi estilo Me reportó con la reina, ay quédate quieta Sintieron la presa, ya salí volando Derecho por rancho, espera instrucciones, diamante por ti, todo está coordinado Y disfruto por la nueva, vida que me espera junto a mi belleza De nueva Italia es mi estrella, quien iba a pensar dio vuelta la moneda Ese camión pasajero, que cambió mi vida y marcó mi destino Y hoy radico allá en Morelia, varias camionetas, carros deportivos Las marcas más finas, repleto los bolsillos, salgo en avioneta Cuando alguna cuenta tengo que cuadrar No me voy sin mencionar, carnalito te mando un abrazo hasta el cielo No me ha tocado vengarme, mi super está pa' las cuentas cobrar Solo queda recargar, pisa fuerte Aguilar, sé muy bien lo que digo Quiero mandar un saludo, compadre Martínez Allá en su ranchito, voy para Guerrero Todo tranquilito, jalando mi escuadra Y siempre me canta mi compadre Nico ¡Epa!